Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando Gorriarán podría dejar Santos para partir a la capital del país. Desde que arribó a México, Fernando Gorriarán es uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX. El medio centro uruguayo destaca por su polivalencia, siendo una pieza capaz de recuperar como de general. Además, el charrúa tiene un pagada de media y larga distancia que lo suele convertir siempre en un peligro frente a la portería. Y si bien desde que el jugador arribó a México ha mostrado fidelidad a la causa santista, en más de una ocasión el jugador ha expresado su deseo de dar un paso adelante a su carrera y probar suerte en nuevos equipos, hecho que podría ocurrir este verano, pues el futbolista está en la mira en la mira de los tres equipos de la capital del país. John Barbón, quien no solo es una fuente cercana a Santos, sino que además tiene una relación cercana con el jugador, afirma que tanto Pumas como Cruz Azul, al igual que América, tiene dentro de su lista de deseos el fichaje de Fernando Gorriarán para este mercado de invierno y al menos alguno de estos tres equipos podría presentar una oferta formal a los de Torreón por el posible fichaje del jugador, quien estaría con serias opciones de salir de Santos. Por otro lado, Juan O'Mález sería el refuerzo bomba del Santos Laguna para el clausura 2023. Juan O'Mález estaría muy cerca de volver al club Santos Laguna, pero ahora con el primer equipo, como refuerzo bomba para el torneo clausura 2023 de la Liga MX. De acuerdo a información del periodista Kerry News, Juan O'Mález estaría muy cerca de ser fichado por el club Santos Laguna para el siguiente torneo del fútbol mexicano. Juan O'Mález está cada vez más cerca de volver con Santos, señaló el periodista en su cuenta de Twitter, lo que, en caso de confirmarse, sería un movimiento que causará mucha polémica. Y es que hay que recordar que Juan O'Mález es recordado por haber sido culpable de un accidente automovilístico que se cobró la vida de dos personas, una pareja recién casada. Tras un largo y difícil proceso legal y varios meses en la cárcel, Juan O'Mález salió de prisión con la intención de retomar su carrera futbolística. Parecía que ningún equipo le daría oportunidad, hasta que aparecieron los salteños del Tepatitlán FC, equipo de la Liga de Expansión que fue muy criticado por esta decisión. Con el equipo tapatío, Juan O'Mález tuvo momentos destacados, como el partido ante Pumas Tabasco en el que metió tres goles. En total, el futbolista mexicano de ascendencia camerunesa registró seis goles en nueve partidos disputados, antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera los últimos cuatro partidos del torneo regular. Para finalizar, Santista Celeste Guevara gana el título de goleo. La juvenil Santista Celeste Guevara se proclamó como campeona goleadora del torneo Apertura 2022 Sub-18, luego de sumar 12 goles durante la campaña regular, aunque las guerreritas no pudieron clasificarse la liguilla. Con respecto a este logro, Celeste, que vive su segundo semestre como jugador albiverde, compartió, me siento muy contenta, muy orgullosa de lo que logré este torneo. Tengo el ADN guerrero que caracteriza a este club y en los entrenamientos siempre me esfuerzo para así dar el 100% en las competencias. El cuerpo técnico me ha brindado sus conocimientos y el plantel su compañerismo. Posteriormente señaló su objetivo individual con la institución Santista. Primero que nada dejar huella en mi categoría, dejar todo para llegar al primer equipo, debutar con Santos Laguna en la Liga MX Femenil. En este equipo me abrieron las puertas y yo voy a defender sus colores. Finalizó.